Miguel Pérez, más conocido como Michel, vive en la ciudad de Albacete desde hace 12 años, siempre deambulando de un lugar para otro. Desde los últimos cuatro, este pequeño trozo de escampado es su hogar, pero ahora las autoridades le piden abandonar el lugar, ya que a fin de cuentas se trata de la vía pública. Está dispuesta a marcharse, pero siempre que sea un lugar en el que pueda continuar creando sus obras artísticas. Pintar, lo mío es pintar. Pintar, hacer tallas en madera, hacer modelado en barro, hacer todo lo que sea arte. Lo mío es el arte. Desde el Ayuntamiento de la ciudad aseguran que los servicios sociales ya están estudiando su caso para buscar una solución a la situación de este artista que no tiene otro lugar al que ir. De momento le han ofrecido realizar los trámites para solicitar una plaza en una residencia de mayores. Sin embargo, el concejal independiente Pedro Soriano ha presentado un escrito en el que pide para Michel una vivienda social. Para estar de moda, y yo estoy a favor de ello, se recogen gatos, se recogen perros, y personas, no se recogen personas. Michel cuenta con más apoyos. Una empresa quiere poner en marcha una campaña con la que recaudar dinero para que pueda pagar el alquiler de una vivienda digna hasta que se solucione su situación. La campaña va a ser recogida de dinero para este señor. Se va a poner también en esa misma página web de esta empresa venta de alguno de sus cuadros, también para recoger beneficios. Y luego esta empresa tratará también de hacer una exposición. Por su parte, los vecinos de Michel coinciden en que la convivencia con él siempre ha sido pacífica. El mal no hace, él está ahí y no se mete con nadie, pero yo qué sé. Higiénico no es, desde luego. Que lo veo mal que lo es, y en el hombre, si no tiene dónde ir tampoco y eso. Si no tiene dónde ir y no quiere ir a otro sitio. Michel tiene 75 años y para él los inviernos en la calle son cada vez más duros. Mientras espera una solución a su situación, continúa durmiendo en su furgoneta y pasando el día en su jardín, pintando.